Camino por las calles Pensando en los dos Imagino esos días Que cantamos tú y yo Y busco en los rincones De tu corazón ¿A dónde irás con mi amor? Siempre serás mi complemento La que Dios dijo siempre Llegaría en su momento Siempre serás mi complemento La que Dios dijo siempre Llegaría en su momento Y cada vez que miro Cada vez que yo te siento Cada momento que te abrazo Y tú me miras sonriendo Eres bella como las estrellas Que iluminan sobre el mar Pues tú le das vida a cualquier lugar Canto hacia el cielo Agradezco que tú estás aquí Puedes ver mi corazón Que hoy brilla como el sol Buscaremos navegar Ya no habrá desilusión Aquellos días de dolor Nuestro amor resistirá Hasta el final Siempre serás mi complemento La que Dios dijo siempre Llegaría en su momento Siempre serás mi complemento Siempre serás mi complemento La que Dios dijo siempre Llegaría en su momento Siempre serás mi complemento La que Dios dijo siempre Llegaría en su momento Llegaría en su momento